La situación de un Boca que manejó, calculo yo... De los 45 minutos, 43 más o menos. Sí, más o menos, más del 90% del tiempo de la primera parte la manejó Boca. Con mucha profundidad, de repente una profundidad que Boca no tuvo en otros partidos. Porque tuvo chances de gol y porque cancelarich y acá acá del arquero. Antes de entrar a la cancha, en el túnel me agarra el Pipi Vátimo y Lenguita y me dice Mirá, Turquito, el túnel nuestro ya pasó. Creo que nosotros nos podés quedar un año, dos años más de carrera. Pero para vos esto podés marcar un antes y un después. Yo creo que la vida por algo me lo dijo y cómo me marcó. Y pensá que después a los 5 minutos tengo la suerte de hacer ese gol que creo que si me pongo a practicar no lo hago más, ¿no? Y ahora más que nunca, todos juntitos, unidos, vamos que ganamos en esta cancha. ¡Vamos, vamos! Valermo, Mersizo, Canigia, La Torre, cada nene había. Bermuda atrás. El pitazo de Rusio que ya se viene. ¿Quién se la toca a quién? Se la toca al negro que voy a Luch. Ya están jugando Boca y Platense. Aquí va Moner. El perro me tiró al espase. Y ahora le pego con el Juanete. ¡Turco, gol! ¡Gol! ¡De Platense! ¡Qué golazo, Turco! Gana Platense en el arranque del partido. Grítelo, Pizzer, grítelo. 1 a 0 a Boca, a Luch. A veces te pasa de hacer un gol en cancha de Boca, de River, y lo puedes festejar 30 segundos porque por ahí viene el empate. Vos sabés lo que genera jugar en cancha, en esas canchas, que sabes que te presionan en todo momento. La torre ahora, no podía Mandrini. Le cayó a Cardoso a Trevesti, pegá, le va Cardoso buscando el perfil y zurdo, le va a pegar Cardoso. Cancelarich en dos tiempos. Llegó Boca, Fabri. 21, Canilla, Canilla y el empate, Canilla. ¡Tenés a Fabri! ¡Ha salvado la línea milagrosamente el Pipi Matimos! ¡Esto era gol, Fabri, no me diga que no! Boca después no lleva por todos lados, la verdad que no lleva por todos lados, pero bueno, no tuve una suerte de finir. Cancelarich, te vuelvo a repetir, hizo un partido espectacular. Apura Boca, tiene el empate por arriba, Fabri que no podía. La venía sacando Godoy, le pega Solano. Gigantesco, monumental, Cancelarich. Tiro de esquina para Boca, sigue ganando Platense, uno a cero. Allí donde se juntan Posto y Travesaño, un poquito más adentro, mire, mire cómo entraba. Voló Cancelarich. Aparte algo muy particular que nosotros llevamos cuatro veces y cuatro veces convertimos. Después obvio, ¿no? Imagínate, metimos un micro al lado de Cancelarich. Se la deja Caña, sube Fabri por la izquierda, no lo vio Caña, que se vino a la derecha, buscándolo a Solano. Solito Canilla, 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 Solano para entrarle, Solano. ¡No! Maravilloso, tengo que decir que empieza a convertirse en figura Cancelarich evitando el empate de Boca. Merecía largamente el empate, merecía estar ganando Boca el partido. Qué difícil es eso, ¿no? Creo que merece ganar y va perdiendo directamente. Sí, sí, sí. Sin pasar por el empate. Sí, no, no, tendría que haber hecho ya el segundo gol. Con Boca ha jugado el ataque, demasiado, ahí sí se le agrandaron los espacios a Platense que pudo convertir. Nenguita que lo busca Espontón, solo está Godoy, se va a frenar Espontón. Metió el centro pasado para Alegre, que es solo Alegre para el segundo Platense. Alegre, Alegre, gol, gol, Godoy, gol de Platense. Ya viene el centro. Ah, el contragolpe, me da el pelo de Alegre. Qué melena tenía, ¿eh? Yo venía con un hambre picando por derecha. A la izquierda, a la derecha Anuch, sigue Alegre, lo busca Anuch. Canto el tercero, canto el tercero, Anuch, canto el tercero, Anuch, Anuch, ¡Gol! Golazo de Anuch. Platense 3, Boca 0. No, tendría que decir partido liquidado. Cuánto mérito que tiene Alegre en la jugada, porque le pone la pelota a lucha en el momento justo. Y el turquito, el turquito, amagó, dejó despatarrado a Córdoba. Yo no era definidor, nunca fui definidor. Soy siempre más que nada de gambetear. Claro, por ahí me quedaba, tenía que patear y terminaba gambeteando. Porque por ahí otro en ese momento, él defina aquel palo y también él, fíjate que yo le engancho muy cerca del cuerpo de él. Tenía más riesgo de que me la embolse, me la quite o con la mano izquierda. Yo creo que es un momento y esto era la ruleta, jugó la jugada, jugó para el lado mío y no para el lado de él. La figura de la cancha junto a Cancelarich, Lenguita, Anuch. La cambió muy bien Anuch, entra libre Ojeda, está solo Espontón. Se frena Ojeda, lo busca Espontón, está habilitado Espontón para el cuarto. Qué golazo de Espontón, Espontón, gol. ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool de Platense! Vos mirá cuando de fin es Espontón, que si pierdan el travesario entro yo. Estabas ahí a la cero. Una locura porque esto jugaba un domingo. El lunes cuando vine a entrenar, nunca vi tantos periodistas en el estadio para hacerme notas. Hasta en mi casa fueron. Fue un momento difícil para Boca. Igual cada gol que hacíamos, explotaba la bombonera cantando. Eso fue algo que me marcó muchísimo. Porque íbamos ganando y la bombonera explotaba. ¿Sabes lo que era? Una locura. Sigue Canilla. Boquio que está... ¡Uy! La patada de Canilla. Ya es para expulsión. Expulsado Canilla. A ver. La tira larga. Hay un toque de Boquio con el brazo izquierdo, pero le tiene una patada increíble. Y se va de la cancha expulsada. A ver, otra vez. Mirá la patada de Canilla. Propia de un chico que recién empieza a jugar. Qué desgracia para Boca. Va a ganar. Y ganó nomás Platense. Así lo indica el señor Roberto Ruscio. Platense en un triunfo resonante. Goleó a Boca aquí en la bombonera. 4 a 0. Uno lo soñó. Uno lo sueña de poder jugar un gran partido, hacer goles, hacer figuras, salirnos diarios. Siendo tan joven, la verdad que fue una experiencia hermosa. Desde la primera que gano un premio como este, bueno, quiero compartirlo con todos mis compañeros, con mi familia, y bueno, que este resultado siga siendo para hacia adelante, para el bien de nosotros y la gente Platense. Si antes de empezar el partido te decían, bueno, hoy ustedes van a ganar 4 a 0. ¿Vos qué decís? Usted está loco. No lo creíamos, la verdad. Y más con el transcurso del primer tiempo, donde encontramos el gol enseguida, y después Boca nos peloteó. ¿En tu gol lo viste adelantado a Córdoba y la empalaste? Sí, sí. Siempre tengo la suerte de hacer el gol a Boca y hoy tuve la tranquilidad para definirlo, creo que bien. Fue un momento inolvidable, tanto para mí como personal, por lo que viví después a ese partido y hasta el día de hoy los hinchas, la verdad que me lo hacen recordar. Los vivo con amigos hinchas de Platense, que vienen con los hijos de 10 años, le dicen él es el turco, él es el que hizo los goles en Cancha Boca, y la verdad que para mí es un trofeo y es una emoción que cada vez te hagan recordar eso y quedar en la historia del club. ¡Vamos, potente, carajo! ¡Vamos, potente, cabajo! ¡Vamos! ¡Vamos! Calma, no te vayas que...